Su labor es anónima pero imprescindible. Asumen su trabajo de una manera callada aunque constante. Conforman el tejido social de la provincia de Cádiz desde diferentes ámbitos. La docencia, los servicios sociales, el asociacionismo, el mundo de la pequeña empresa, los derechos laborales, el deporte, la cultura, la agricultura o la ganadería. A ellos se dedica el día de la provincia de Cádiz del próximo 19 de marzo. La presidenta de Diputación, Irene García, ha explicado que lo que pretenden es reconocer a gente sencilla, a representantes de la ciudadanía que contribuyen a mejorar la provincia de Cádiz. En este año que se celebra el 40 aniversario de la Constitución hemos querido precisamente tirar de esos preceptos que consagran fundamentalmente la igualdad y que permite de alguna forma trasladar esa defensa por la igualdad de oportunidades en todos y cada uno de los rincones. Trasladar nuestro reconocimiento a aquella gente que fundamentalmente hicieron posible que el espíritu de esa norma se trasladara a nuestra provincia en todos y cada uno de los ámbitos pero fundamentalmente en todos los municipios de la provincia con su quehacer diario, con su defensa diaria en esa igualdad de oportunidades. El homenaje llega en el año en el que se conmemora el 40 aniversario de la promulgación de la Constitución Española de 1978. Ante esa efeméride pretenden identificar sus derechos y principios constitucionales con trayectorias de personas y entidades de la provincia de Cádiz. Los galardonados serán Francisco Acosta Acevedo, director del Centro de Adultos de Jerez. Isabel Rodríguez Martos, de la Asociación de las Madres de Pañuelos Verdes contra la Droga de la Línea. Antonio Marcos Rodríguez, gerente de la empresa Nevimar Derrota y que representa a todas las pequeñas y medianas empresas que nacieron en los años 80, que siguen vigentes, crean empleo y se esfuerzan por crecer. Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad, FEPROAMI, UGT y Comisiones Obreras, organizaciones que acumulan décadas de trabajo para dignificar las condiciones laborales y los derechos sindicales. África Saiz González, cuatro veces campeona del mundo de judo, destaca como pionera en la incorporación de la mujer en la práctica deportiva. Cooperativa Virgen de Palomares de Trebujena, Explotación Vitivinícola, representativa de los pequeños productores que contribuyen de manera decisiva a identificar a la provincia con unos caldos de extraordinaria calidad. Angelita Gómez, bailaora de Jerez, representa a los artífices de la cultura genuina. Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, FENSICA, será distinguida por su labor en la participación social a favor de muchas mujeres y su capacidad de movilización para abrir nuevas oportunidades a los colectivos que forman parte de su entidad. Rafael Piña Barea, ganadero y quesero de Villaluenga del Rosario, personifica a un sector primario que aporta productos gourmet como el queso payollo, capaces de asociar a la provincia de Cádiz como un territorio de calidad.